Es uno de los musicales más populares y aplaudidos de la Metro Golden Major. Y siempre lo recordaremos por sus maravillosas canciones y originales coreografías. Las Siete Novias y los Siete Hermanos lucen como nunca en TCM gracias a esta versión totalmente restaurada. Clásicos remasterizados. Siete novias para siete hermanos. En TCM Clásico. Clásico.